Gracias por haber venido, les agradezco y vamos a presentar a Juan Perafán de Squash Real Sport. Enrique Mocara de Club Exercise. Ok, listo. El árbitro central, Alan Chávez. Gracias Alan. Adiós. ¡Vuelve! 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 Mira... Mira, ¡ fidelity! ¡¿Pero de poner ahí...? Noo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!